El aire es el combustible de nuestra voz. Las inflexiones de la voz, la modulación de la voz, no le estamos meditando todo el tiempo. Acá voy a subir la voz, acá voy a bajar la voz. Sino que depende de lo que queremos comunicar. Pero eso viene con práctica. A la mayor cantidad de personas que no le gusta su voz es porque cuando se graban y luego se escuchan, su cerebro no reconoce esa voz. Recuerden, tono, ritmo y volumen. Los tres elementos de la modulación. El conocimiento debe llegar a todos. Justamente Jesús Morales con nosotros. El 10 es de buena suerte. El 10. Ya está en el deporte. Digamos que son los diferentes. No, yo era. Ya he perdido ciertas habilidades deportivas. Decían el Messi, dicen. El Messi, el Messi. En ese tiempo. Bueno, hasta ahorita todavía ya se ha quedado la costumbre, pero ya no es lo mismo, no le da paz. Además que yo soy del 10, ¿no? De octubre. O sea, octubre. Soy del 5 de octubre, pero octubre es el mes 10. Claro. El décimo mes. Jesús, hoy tenemos un tema bien apoteósico. Tremendo. ¿Cuál crees tú? ¿Qué crees tú? ¿De qué vamos a hablar? ¿Por ahí te han dado algún dato? Por ahí alguien me... Un pajarito por ahí me dijo que tienen que ver con la voz. Algo por ahí. Estás muy cerca. ¿Cómo modular la voz? Nuevamente. Jesús, por aquí. Hoy quiero aprender bastante porque sí he escuchado a mucha gente que habla de manera, digamos, lineal, ¿no? Para hablarlo en términos... En términos... Que se entienda, ¿no? Que se entienda. Lineal. Como robótica. Na, 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 na. En un solo tono. En un solo tono. Jesús. Es amoridísimo. ¿Cuál es la importancia de la voz en nuestra comunicación? Vital, vital. Es muy diferente el decir, yo sé hablar, hacer usar mi voz correctamente. Una cosa es que uno sepa hablar desde muy pequeño, lo sabe, pero no hemos aprendido a hablar correctamente y debemos adquirir ciertos conocimientos o técnicas para que nuestra voz se empodere. Y una de ellas es la modulación, la cual es muy importante. Ay, que suena a modulación. Mira, no hemos citado a la RAE porque quiero que ahí más o menos tú entres ya a profundidad. Pero si nuestra regla de oro es citar a la RAE. Después, después la citaremos. A partir del podcast antepasado es que ha sido una... Hemos hecho una revolución. Una revolución y un cambio gracias a este personaje. Ilustre. Ilustre. Pedagogo. ¿Qué significa Jesús la modulación de la voz? Particularmente de la voz es una variación de tono, de ritmo y de volumen. Lo explicaremos luego. Pero es una variación que involucra ciertas inflexiones. Por ejemplo, decías cuando uno habla como un robot no está variando la voz porque la voz se convierte en algo absolutamente plano. A diferencia de que si subimos nuestra voz o bajamos nuestra voz. Dependiendo del mensaje. También dependiendo de la situación, el contexto. No supongamos que estamos dirigiendo una ceremonia de graduación que estás en la experiencia. Digamos, tú mantienes ahí un tema de ritmo. Ahí utilizas todo el tema de la modulación. La interpretación también que ayuda mucho a la modulación. Que lo hablaremos en breve. Sin embargo, qué importante es lo que tú mencionas. Cuando uno es un maestro de ceremonias o es un conductor, tiene que saber modular su voz. Porque si no, no conecta con el público. Tenemos que transmitir. Se aburren. Incluso acá los locutores, los comunicadores, como tú dices, los conductores. Pero imagínate a los locutores. ¿Qué tanto esfuerzo hacen ellos que están en cabina y la gente que está escuchando? Sobre todo. La radio, ¿no? Utilizan yo. He visto, he tenido la dicha de estar dentro de esas filas de locutores radiales. Se me acuerdo. Porque también locutores televisivos también. Entonces, he visto cómo se tiene que interpretar. Tienes que vivir. La interpretación es vivir lo que uno está diciendo. Es correcto. Entonces, si no, ¿cómo conectamos con el público a través de nuestra voz? Porque obviamente ellos no nos ven. No nos ven. Solo nos escuchan. Jesús, pero yo entiendo, hay otra cosa importante, que cuando hablamos de la voz, hablamos de digamos, oye Luis Enrique, tú estás hablando con la garganta, ahora escucho que utilizas el diafragma. Sí. Claro, obviamente, y ahí hay una diferencia totalmente cuando tú utilizas la garganta porque también tiene su contra. Sí. Y cuando utilizamos el diafragma. Correcto. ¿Qué significa hablar con el diafragma? Esa es una muy buena pregunta y se han generado muchas complicaciones con este tema, muchas confusiones con este tema. Algunos dicen, tienes que hablar con el diafragma y piensan que el diafragma tiene sonido. No, no, no. Incluso piensan que el diafragma tiene una boquita, una voz y comienzan a conversar. Dicen, tienes que hablar con el diafragma. Hola, diafragma. Y que te va a responder. Obviamente eso no va a pasar. Una conversación. Una conversación. No, y ¿qué es lo peor de todo? Que dicen, ya no tienes que hablar desde aquí, tienes que hablar aquí. Sí y no. En teoría, las cuerdas vocales siguen trabajando. Siguen trabajando. Pero lo que se refiere es que tienes que hablar de aquí y no de aquí. Es particularmente el que yo no tengo que hablar tensando mis cuerdas vocales. Porque cuando tensamos, pues nos lastimamos, nos cansamos, nos fatigamos. Pero ¿qué quiere decir hablar con el diafragma? Relajar aquí y usar el aire que se impulsa por mi diafragma para poder hacer uso de mi voz. En otras palabras, que la voz salga por el aire y que tenga fuerza por ese aire y no por tensar, no por gritar. Claro, la gente no sabe qué es el diafragma. ¿Dónde está el diafragma? Justo en la parte que divide la parte abdominal con esos pulmones. Cerca a la parte inferior del tórax, pero en la parte delantera. Tóquense todos, por favor, en ese momento su... Comunitamente le llaman a la boca del estómago. Ah, la boca del estómago. Sí. No, justamente cuando nos golpe... ¿Te ha pasado que de casualidad jugando? Nos quedamos jugando fútbol. Sí, sí, sí ha pasado. Te dan duro ahí. Te quedas sin aire. O el pelotazo cuando te cae acá. El pelotazo. En la boca del estómago. Justo ese es el diafragma. Y el diafragma tiene el papel de ayudarnos en el proceso de la respiración. Ah, mira. Por eso cuando tomamos aire, la cavidad baja, se llena, ¿no? Se llena y no se llena de aire como algunos creen, sino que simplemente baja el diafragma, que es un músculo grande, baja y hace que todos nuestros intestinos o órganos internos vayan hacia abajo y hacia los lados. Es por eso que se inflan, en teoría. Pero realmente lo que se llena de aire son nuestros pulmones. Ah, ok. Entonces, a ver, para entenderlo, nuestro... Tomo aire, un sorbito de aire, y tengo que inflar los pulmones? Los pulmones se inflan, pero nuestro diafragma baja. Y al bajar nuestro diafragma, empiezan a salir un poquito más la pancita, si queremos usar un término coloquial. Sale la pancita porque nuestro diafragma está empujando hacia abajo. Claro. Y ahí mantener, digamos, la fuerza. Sí. Y la idea es que cuando botamos el aire, nuestro diafragma sube. Entonces, prácticamente para tenerlo en cuenta, para la gente que recién está, digamos, entendiendo el tema del diafragma, porque toda la vida hemos hablado y hemos utilizado los pulmones y nos hemos, digamos, desconocíamos al señor diafragma. El señor diafragma. Que es parte fundamental cuando tú utilizas la voz. Sí. Cuando tú utilizas la voz. Cuando se hace parte de algo laboral. Hablada y cantada, además. Hablada y cantada, ¿no? Voy a regalarte corazón de par. Incluso te tiene que salir, digamos, fuerte, melodiosa. Sí. Bien. Entonces, sí sabemos que el diafragma es un músculo. Exacto. Está debajo de… Nuestros pulmones. Nuestros pulmones. Ahora, vamos a tener que desaprender y volver a aprender. Sí. Para que entendamos de que toda la voz nace, digamos, o se apoya en el diafragma. En el diafragma. Y se produce por el paso del aire. Esto es importante, Luis Enrique, porque decíamos… ¿La respiración? Sí, la respiración. La respiración es sumamente importante porque comprendemos entonces que el aire, es el combustible de nuestra voz. Para los que no lo creen, boten todo el aire. Intenten hablar sin aire. No van a poder. Puedo hablar. Toma aire. Y ahora sí, puedes hablar con fuerza y con energía. Incluso tengo la sensación de que puedo modular, dominar a mi voz. Sí. Porque ya tengo fuerza. Ya tengo el aire. Entonces, qué importante es tomar aire antes de hablar. Importantísimo y vital. Definitivamente, Jesús. Es como el agua, ¿no? El agua es vida, el aire es vida. ¿Es posible hablar, Jesús, de forma más grave o aguda sin que se note forzado? Sí, claro. Hay una gran diferencia. A ver, vamos a hablar particularmente primero de los graves. Hay una gran diferencia entre un grave natural y un grave forzado y falso. El primero se logra relajando totalmente nuestro cuerpo y nuestras cuerdas vocales. El natural. El natural. Pero el segundo se logra engolando la voz. Que esto de engolar la voz lo hacen muchos de repente adolescentes cuando quieren conquistar. Entonces dicen, de repente, ¿hablan así todo el tiempo? Pero de repente cuando estén con una chica y hablan, hola, ¿cómo estás? Y tratan de hacer una voz más. Hola, ¿cómo estás? Lo exageran un poco más. Y se escucha más forzado. Se escucha forzado. Se escucha falso. Pero un grave verdadero es aquel que se relaja totalmente. Ah, mira. Viene la relajación vocal. Los pliegues vocales, que son como dos membranas, más llamadas cuerdas, porque realmente son como dos membranas. Cuando se relajan, vibran un poco más ancho. Y es así cuando surgen los tonos graves. Pero cuando se empiezan a estirar, salen los tonos más agudos de la voz. Y es ahí que se cierra. El paso del aire suena más como un pitito. La mejor forma de entenderlo, Luis Enrique, es con un globo. Cuando alguien infla un globo, y de pronto suelta la boquilla, el globo sale volando. Y haces ese sonido un poco más grave. Pero ¿qué pasa si la boquilla la empiezas a estirar? Como un pitido, ¿cierto? Claro, justo cuando voy a hablar una lisura. Y censura. Censura. Pero es igual. Cuando tú estiras la boquilla, es lo mismo que pasa en las cuerdas vocales. Tonos agudos, relajados, tonos graves. Excelente. ¿Cómo es que nosotros... Claro, obviamente... A ver, solamente para repetir, porque me ha gustado esa voz. Por favor, dame un ejemplo de un grave, digamos, que no se note natural. O sea, un grave forzado y un grave natural. Por favor, a ver, danos un párrafo. No, un párrafo, no una oración. Una oración. A ver, ¿lo tienes ella? Sí, sí, sí. ¿O quieres darme un texto? No, no, no. Me encantaría que fluyas tú. Ok, ok. Ok. Algo forzado primero. Lo que sí voy a pedir es que ustedes en sus comentarios dejen cuál es el forzado y cuál es el real. A ver si lo reconocen. Ok. Vamos ahí. De repente quieres que te pasen un café. Me agradaría mucho que me des ese café porque realmente lo necesito. Bien. Versus. Vuelveme a preguntar. ¿Deseas un café? Me encanta el café, pero lo deseo sin azúcar. Y sonaría mejor si me alcanzas además un vaso de leche. No puedo porque va a traer risa. Está bien. Pero es diferente. Se siente incluso relajado. Se escucha muchísimo. Hace poco yo he visto un video de un actor. No me acuerdo. Disculpen, disculpen a todos los cinéfilos. Que lo dejen en los comentarios. Sí. Sí, pero es un actor, me parece, que hace de Batman o no recuerdo. Pero él justamente le pide en el público, le dicen, oye, un favor. ¿Qué deseas? Quiero que hagas la escena donde me amenazas. Y él le dice, póngame las luces todavía para que... Y le dice... No me acuerdo qué le dice. Pero cambia la voz y lo hace más grave. Obviamente, el señor ya conoce, es un señor de Hollywood. Y lo amenaza, pero se transforma su voz. ¿Cómo lo hace? Y lo hace de manera natural. Sí. Qué importante es lo que mencionas. Aunque hay personas que tienen una voz muy grave y de forma natural. Se me viene a la mente un actor de doblaje que es Tinoco. No me acuerdo su nombre, pero es Tinoco. Es quien le da la voz a Thanos. Ah, mira, 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 claro. No, bastante imponente eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy inevitable. Pero él hace varias voces también. Sí, varias voces. Y ese es su voz natural. O sea, yo lo estoy ahorita bajando en tono grave. Pero para él ese es su tono natural de voz. Él debe estar relajadísimo. Uf, relajadísimo. Y feliz paseándose. Tú le escuchas hablar y dices, ay, ¿quién me ha hablado? ¿De dónde viene la voz? ¿De dónde viene la voz? Le hemos hecho una encuesta, Jesús, al público referente a esto tan hermoso que es nuestra voz y pregunta del millón. ¿La han hecho así la encuesta en Instagram? ¿Qué dice el público? Para todas las personas que quieran ser parte de estas encuestas. Todos los fines de semana. Váyanse a Instagram. A Instagram y a Facebook, me parece. Sí. Pero para ser más específicos, a Instagram porque ahí nace toda la encuesta. Así es. Entonces, el público ha respondido y le hemos hecho la siguiente pregunta. A ver. ¿Te gusta tu voz? Hemos puesto tres opciones. Sí, no, más o menos. Sí nos dice el 26%, no el 16% y más o menos el 58%. De mayoría. El más o menos me parece que es un tema ya de costumbre. Me parece. Yo, obviamente, no soy el público. O que se han resignado a aceptar su voz. Exacto. Pero no están como que del todo a gusto, ¿no? Sí, porque más o menos te dicen. Más o menos. Es como que sí, pero pienso que podría ser mejor, quizás. Pero igual hay un público del 16% que no le gusta. O sea, es consciente. No le gusta. ¿Cómo hacen? Full chat. De repente full whatsapps. No mandan audios. No mandan audios nunca. Sí me ha pasado que incluso yo quiero que me resuman las cosas. O mejor me lo digan, por ejemplo, a veces estoy manejando. Sí. Quiero escuchar el audio. Claro. Porque no puedo estar ahí en el chat. Escribiendo. Entonces, quiero escuchar. Y me dicen, no, no, yo no mando audio. Pero un audio mucho mejor para escuchar. No. Yo no mando audio. A mí me sucede lo contrario. A ti te piden. Yo digo, no me mandes audio. Escribe. Ah, ok. No, no. No, yo sí prefiero a veces. Pero también me piden. También me piden. Y lamentablemente, bueno, acá el público, más o menos. Obviamente, con una buena educación vocal. Sí. Que ya sabes, base fundamental, que ya sabes, base fundamental, el combustible de nuestra voz es el aire. Y ya sabes que el músculo principal para que ese aire se convierta ya en, digamos, en un sonido agradable, dominable, que es la modulación de la voz, es el diafragma. El diafragma. Un músculo fundamental. Claro que, obviamente, acompañado de las cuerdas vocales, ¿no? Por supuesto. Definitivamente. Y los resonadores también. Ya sabemos, ¿no? El público ha dado su veredicto y al 26% si le gusta, que es agradable, me da mucho gusto. Bueno, de repente es porque es un público que sigue a expresarte mejor. Y ha sabido, digamos, educar su voz. Sí, sí, sí. Eso es bueno, eso es agradable. Estoy segurísimo que es eso. Pero, Jesús, ¿por qué a las personas no nos suele gustar nuestra voz? Sí. ¿Por qué a ellos están más o menos? ¿No están todavía conformes? A mí me sorprende incluso una encuesta, porque yo leía otra, pero esa sí es una data mundial. Ah. Y revela que la mayor cantidad de personas en ese planeta, Luis Enrique, no les gusta su voz. No les gusta. ¿Saben por qué? Qué curioso. Porque cuando nosotros se graban un audio, estoy seguro que muchos en su casa lo van a identificar. No, y ya sé a qué vas, pero estoy seguro. ¿Te ha pasado? ¿Te grabas un audio? Me pasó hace mucho tiempo. Ya no, obviamente ya no, porque ya tienes educada tu voz. Pero a nosotros también nos ha pasado alguna vez que frente a una cámara nos hemos grabado un audio y luego escuchamos nuestra voz. ¿Qué decimos? Si queremos, por ejemplo, el WhatsApp, lo queremos eliminar al toque. Después que mandas el audio, lo que pasa es que ustedes reproducen nuevamente, porque así les gusta darse duro con su propia voz. Sí, sí, sí. Reproducen nuevamente y dicen, no, qué horroroso. Y lo que haces es querer eliminar. Sí. Y muchas veces hasta ese audio ya se escuchó. Yo grabé justo un video sobre eso. No sé si lo podemos dejar de sugerencia. Que tiene miles, miles. Fue muy, muy reconocido, muy viral ese video. Donde hacía este ejercicio, ¿no? De como que le mando un audio de repente a una persona y digo, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿no? Tú crees en tu cabeza que lo estás haciendo acá. Que lo estoy diciendo así. Según tú. Según yo. Pero de pronto, ¡pup! Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y uno se espanta de escuchar ese audio. Qué importante es aquí el educar nuestra voz, ¿no? Qué importante es aprender a modular. Pero sobre todo, qué importante es saber educar nuestro oído. ¿Qué pasa, Luis Enrique? A la mayor cantidad de personas que no le gusta su voz es porque cuando se graban y luego se escuchan, su cerebro no reconoce esa voz. Lo rechaza. La rechaza totalmente. Pero qué curioso, porque si le preguntas a algún amigo o familiar, ¿qué crees que te dice? No, esa es tu voz. Tal cual. Esa es tu voz, Jesús. Esa es tu voz. Oye, pero yo te escucho igual, ¿no? Te dicen. Y qué curioso, porque realmente eso está pasando realmente porque nosotros, desde que tenemos uso de razón, escuchamos una voz que los demás no escuchan. Ah, mira. Cuando nosotros hablamos, podemos hacer el experimento ahorita, si tocas el pecho. A ver. Quiero que hables, digas lo que quieras. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Luis Enrique Jiménez. Ok. Y estoy muy feliz. ¿Vibra? Sí. Hay una vibración. ¿Por acá? Hola, hola. Uno, dos, tres. Hola, hola, hola. Sí, acá está. ¿Por el cuello? Por ahí también. Ahí está. ¿La cabeza? Hola, hola, hola. Hola, hola. Hay momentos, hay partes donde vibran más, pero eso lo podríamos hablar luego. Pero lo que quiero ir acá es que cuando nosotros hablamos, nuestra voz resuena, nuestra voz vibra. Y nuestro oído interno capta esa vibración y es lo que tú reconoces o reconociamos desde muy pequeños como nuestra voz. Es por eso que eso es algo que tan solo nosotros oemos. Pero que escuchan los demás o que escucha de repente, escucha una grabación, lo que yo proyecto al exterior. Eso no lo oigo yo. Hasta que tengo uso de razón y realmente empiezo a educar mi oído. Ah, lo oído. Claro, y terminas enamorando de tu voz una vez educada la voz. Y te digo por experiencia. A ti te encanta tu voz. Me encanta. Ahora sí. Sí, sí. Incluso si yo quiero, lo hago de tal manera. Eso. ¿Qué quiere decir? Yo la domino en mi voz. Qué bien, qué bien eso. Pero, por ejemplo, es un poco distinto, ¿no? A la hora de cantar. Sí. Por ejemplo, yo quisiera llegar a notas. A notas altas también no se puede. Digamos que sí se puede. No, yo sí te he escuchado cantar notas bien altas. Y te has tapado los oídos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Es que justo ahí, mira. ¿Cómo es, no? Por ejemplo, a la hora de locutar, sí llego a mis notas altas y domino. Las domino. Pero a la hora de, digamos, de cantar notas altas, sí se nos dificulta. Dificulta. Entonces, ahí también hay un tema, también muchísima práctica, ¿no? Sí, claro. Es difícil. Tenemos más tiempo, por ejemplo, en la locución, en la conducción, que en el canto. En el canto. Probablemente. Y ahí se... En el bel canto. En el bel canto. Pero eso también va relacionado con la voz, por ejemplo. Por supuesto. Imagínate que tú estés mandando un audio y dices, a ver, cántame Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Pero si le cantas, Happy Birthday to you. Happy Birthday. Ni el inglés lo pronunciamos bien. Encima, ni siquiera estás modulando tu voz. Exacto. Estamos lineal. Qué aburrido. No hay sentimiento. Eso. Y va a escuchar como que, ay, gracias, feliz cumpleaños. Y ya no... Y va a decir, ya no me vuelvas a cantar. Ya no vuelvas más. No vuelvas más. Me ha pasado. Me ha pasado. Antes, antes, antes. Te cuento, Jesús, que el público nos ha enviado sus casos. Eso. Señores, el público se hace llegar su presencia, se siente aquí. Y vamos a leer a Daniela. ¿Qué dice Daniela? Que dice... Nunca me ha gustado mi voz porque es demasiado chillona. Pasa. Siempre se han burlado de cómo hablo y eso me ha vuelto muy insegura de mí misma. Nos manda un gran abrazo a todo el equipo de Expresarte Mejor. Daniela. ¿Qué le recomendamos a Daniela? Primero que la gente es cruel, ¿no? La gente es muy burlona. La gente no tiene nada que hacer. No. Pero acá me corrijo de lo que acabo de decir. No toda la gente. Ah, mira. Ciertos. También me rectifico a tu lado. Sí, sí, sí. Ciertas personas. Ciertas personas. Y yo creo que tiene que ver mucho con el entorno de Daniela. Pero al margen de ese entorno, porque muchas veces no podemos controlar los comentarios externos, pero sí podemos controlar lo que pasa al interior de Daniela. Y es sumamente importante que ella sepa que primero su voz puede educarse. Pero no tiene por qué estar pensando de que su voz es mala, que su voz es fea, que porque su voz es muchillona, que no. No, no. Si partimos de ese punto, no va a poder educar su voz. Pero si se acepta tal cual como es, y acepta que su voz es un poco más aguda de repente que el resto, descubrirá cosas maravillosas. Por ejemplo, en el mundo del doblaje, se requieren muchas de esas voces que son más agudas. En la locución también, para los llamados a la acción. Por ejemplo, yo que hago locución y cuando yo digo, aprovecha, para mí eso ya es un agudo muy alto. Pero para otros eso es un tono medio, o de repente un tono grave. Entonces, hay personas que necesitan hacer hasta en la caracterización. Se necesitan personajes que requieren tener una voz aguda. Yo si hago una voz aguda de un personaje todo el tiempo, me voy a cansar. Entonces, ella tiene esta característica de que podría utilizar su voz. Y su voz es altamente demandada en muchas profesiones que tienen que ver con el uso correcto de la voz. Pero claramente le diría a Daniela que también puede practicar sus tonos medios y sus tonos graves. Entonces, si los educa correctamente. Nosotros tenemos un curso buenísimo, Luis Enrique, te cuento, que es el curso de locución comercial. Donde nosotros enseñamos al estudiante, primero decodificar su voz. A que aprenda a usarla correctamente. Aprendemos desde el uso de los resonadores, desde la relajación vocal, desde la correcta dicción, vocalización, articulación. Y les enseñamos a variar esos tonos de la voz. Entonces, no hay ningún problema. Yo creo que Daniela puede descubrir cómo reestructurar su voz y aceptarla. No, definitivamente, Daniela. Te mandamos un fuerte abrazo. Yo creo que también, yo quiero aquí añadir algo. Porque yo tenía una alumna que cuando salía a improvisar, a hacer algunas prácticas en la oratoria a nivel 1. Por cierto, y ahorita vamos a comentarles los cursos abiertos. Tenía una compañera que, digamos, una alumna que me dijo, yo le decía, proyectame más la voz. Necesito fuerza en la voz. Y me dijo, profesor, lo que pasa es que yo siento que ya de mi voz ya es chillona. Que nadie me aguanta. Y cuando, a ver, sal y comenzó a hacer la voz que supuestamente ella creía que era chillona. Y yo le dije, esa es la voz que quiero. Ya nos hacemos un mundo en la cabeza. Sí, sí, sí. Y nosotros creemos. Todo está en nuestra mente, Daniela. Y te cuento algo más. Muchas veces nosotros creemos que cuando alzamos la voz, y nos asustamos por eso. Puede que le haya pasado eso a tu alumna. Nos asustamos que cuando subimos la voz, la voz sale muy chillona y por eso no queremos alzar la voz. ¿Y qué pasa? Que estamos haciendo un mal uso de alzar el volumen de nuestra voz. Probablemente ella lo que hacía era gritar. Y cuando gritamos, las cuerdas vocales están tensas. Y cuando estamos tensos, hacemos tonos agudos. A diferencia de la proyección, que yo puedo proyectar en un tono grave, o puedo proyectar en un tono agudo, o en un tono medio. Según lo que yo requiera. Sí, Daniela, te mandamos un fuerte abrazo. Pero ya sabes, ama tu voz, edúcala, porque no sabes lo provechoso que es tener una voz aguda, que de repente en tu cabeza es chillona. Pero en realidad... Hay mercado para todo. Hay mercado para todo. Y yo sé que tu voz encaja muy bien en diversas cosas, proyectos, en la locución, en la caracterización también. Así que vamos. Mira cómo le vamos dando valor a nuestra propia voz. Y siempre con una buena educación. Por supuesto. Siempre es importante. Carlos nos escribe y dice, Buen día, soy un actor en formación, pero estoy acostumbrado a actuar para cámaras. Sin embargo, voy a realizar mi primera obra de teatro. Es una obra pequeña, de solo 15 minutos. Pero me cuesta mucho modular mi voz y proyectarla. Estoy preocupado porque he notado que los productores han perdido la confianza en mí, y pienso que podrían quitarme el papel. Soy talentoso actuando, pero me cuesta mucho proyectar mi voz. Espero me puedan apoyar. Claro que sí. Le mandamos un abrazo. Carlos. ¿Qué le decimos a Carlos? Que está empezando, digamos, que está acostumbrado a actuar ante cámaras. Ante cámaras. Y no hay este problema que él tiene que hablar fuerte, a diferencia de un teatro, donde se tiene que proyectar la voz. Aunque ahora en teatro están usando hasta micrófonos, pero el verdadero es aquel que se proyecta. Y tu voz, dice Enrique, tiene que llegar hasta la última fila. Claro. Como los cantantes de ópera, por ejemplo. Yo le diría a Carlos que debe practicar su proyección de voz. Algo que debe hacer es, primero, hidratarse correctamente. Segundo, hacer calentamiento vocal. ¿Te acordarás de las burbujas, por ejemplo? Hidratación de labios. Y luego variando el tono. Subiendo y luego bajando. Asunto no. Lo más grave que pueda, ¿no? Y así nosotros vamos calentando, preparando las cuerdas vocales. Porque no es correcto incluso mandarnos de frente a proyectar la voz si no hemos preparado el terreno. Lo podemos hacer. Igual, con la lengua. El calentamiento. El calentamiento es vital. Plano. Y después variamos. Lo de variar nos ayuda porque nos permite flexionar cuerdas vocales. A estirar cuerdas vocales. Una vez de haber hecho este calentamiento por cinco minutos y una buena hidratación, él puede ir practicando su proyección de dos formas. La primera de ellas es, va a agarrar un teléfono celular y lo va a poner a una distancia de un metro más o menos. Va a grabarse y va a empezar a hablar. Como está, mi nombre es, en este caso Carlos, ¿no? Mi nombre es Carlos. Estoy muy contento de estar aquí. Siguiente día. Cinco metros de distancia. Que siga. Como está, mi nombre es Carlos. Pero la idea es que vaya mentalizando que su volumen tiene que llegar hasta ahí. Al siguiente día. Diez metros de distancia. Habría que recomendarle que sea un lugar donde algún amigo o familiar pueda tener el teléfono. Porque si lo deja a diez metros o quince metros de distancia, pues puede ser peligroso. Ah, ok. Sin embargo, va alejándose. Va alejándose. Se lo lleva. Se lo lleva. Y va practicando su proyección de voz. Segundo ejercicio. Lo que va a hacer es una vocal abierta, que es la A, va a ir subiendo gradualmente el volumen. Empezando desde un volumen muy bajito y balsando gradualmente la voz. Empieza como. Tomen aire. Siempre toma aire primero. Y va. Y va subiendo. No voy a hablar muy fuerte si no empiezo a saturar, pero la idea es que se entienda el ejercicio. Ir alzando la voz y va a comprender. Yo estoy seguro que Carlos va a llegar a un volumen altísimo de su voz y va a aprender que eso lo logró sin gritar. Lo logró proyectando. Y luego eso puede ir utilizándolo para poder hacer uso de su voz con proyección. Yo me acuerdo, y ya con esto termino esta respuesta, yo me acuerdo mucho de la historia de Demóstenes. Cómo él practicó, porque él hablaba muy bajito. Aparte de tartamudo Demóstenes, hablaba muy bajito. El padre de la oratoria. El padre de la oratoria. Y él practicaba en el mar. Con el sonido, el estrendoso ruido de las olas, practicaba su proyección de voz. Y le gritaba ese sol que se ocultaba con gran fuerza. Y lo interesante de Luis Enrique es que él ganó una inmensa proyección en su voz. Tan fuerte, decía Plutarco, creo que lo narraba, que su voz era tan fuerte. Pero a la vez, lamentablemente, la historia dice que proyectó su voz, pero también la volvió un poco chillona. Ya con el tiempo la fue mejorando. Pero eso fue práctica luego. Definitivamente todo va de la mano de la práctica, Jesús. Mario nos escribe también y dice, Hola, quería preguntarles, ¿cómo hacen ustedes para manejar los altos y bajos de su voz al hablar en el podcast? Eso. ¿Es un proceso intuitivo o lo practican y plantean desde antes dependiendo de lo que van a decir? Gracias, quiero inscribirme a sus cursos. Eso. Bien, Mario, esta justamente, esta es la oportunidad para comentarte rapidísimo que ya están abiertas las inscripciones para oratoria nivel 1, oratoria nivel 2. También tenemos los cursos de locución comercial, maestros de ceremonia, improvisación, storytelling. Oye, qué lindo. Mario, ya sabes que las inscripciones están abiertas. Escríbenos ahí en el chat. Quiero inscribirme, necesito información y nuestro equipo de venta automáticamente va al ataque. Tú tranquilo, tú a la defensa. No, es más, si no te respondes de inmediato, vuelves a escribir porque tú sabes que en la bandeja llegan miles de mensajes. Entonces, cuando vuelves a escribir tu mensaje, sube otra vez. Entonces, más fácil te respondes. Nuestras plataformas digitales, de repente puedes ir a Facebook y ahí con mucho más Facebook e Instagram también para que estés. También tenemos nuestro WhatsApp. Pero sí, si ya estás con muchísimas ganas de inscribirte, ya sabes, irte a las redes, a las plataformas digitales y de frente. Con todo gusto. Automáticamente todos estamos con cinco ojos de los costados. Bien abiertos. Bien abiertos, los ojos bien abiertos. Bien, ¿qué le decimos a Mario? Dice, nos está preguntando nosotros, ¿cómo hacemos nosotros para manejar los altos y bajos de nuestra voz al hablar en el podcast? La verdad, Mario, que no lo pensamos. A ver, no lo pienses mal tampoco. No lo pensamos, no en el sentido de que no pensamos qué decimos, sino que lo hacemos natural. Las inflexiones de la voz, la modulación de la voz, no le estamos meditando todo el tiempo. Acá voy a subir la voz, acá voy a bajar la voz. Sino que depende de lo que queremos comunicar. Pero eso viene con práctica. Y eso viene con ejercicios. Hasta que yo logre alcanzar un buen nivel en la voz y yo sepa que, por ejemplo, si quiero emocionar al público, si quiero motivarlos, no voy a hacer un tono grave en un volumen bajo. Sino que voy a subir el tono de la voz. Voy a subir el ritmo de la voz. Para poder evocar de repente aplausos. Si yo voy a pedir aplausos, no voy a decir fuerte los aplausos para recibir. No, fuerte los aplausos para recibir al gran Luis Enrique Jiménez. Muchísimas gracias, Jesús. Qué bonitos los aplausos de tu público. Oye, y algo más interesante. Mira, juntos cuando bajamos, ¿no? Exacto. Obviamente agarramos el mismo alto del momento. Exacto. Pero si yo te decía, en ese escenario vamos a anunciar al gran Luis Enrique Jiménez. Adelante. ¿Aplausos? Él mismo tuvo que pedir ese aplausos porque el tono era tan bajo. Que el público ni siquiera sabía qué hacer. Exacto. Es como, ¿aplausos? ¿Aplausos? Si lo han presentado, ¿se supone que debo aplaudir? No, yo he tenido que pedirme aplausos. Pero si yo digo, realmente estamos muy contentos de que hoy nos acompañen. Porque es un día especial. Es un día de fiesta. Porque todos vamos a celebrar en ese magnífico día. La feliz celebración. Entonces, ¿qué? Miren cómo empecé en un tono grave y fui de a poco subiendo. La feliz celebración de hoy. Cumplir esta gran meta. En la vida de todos los presentes. Empecé en un tono grave. Y terminé en un tono agudo. Dependiendo de lo que yo quiero. Fue en la escala. Pero, claro, justamente le respondíamos a Mario de que nosotros no lo pensamos. Pero, ¿sabes por qué no lo pensamos? Y le decimos a todos, porque esto ya se ha venido practicando desde siempre. Por eso es básico que ustedes practiquen. Sus tonos, su ritmo. Exacto. Porque una vez que tú practicas, ya tu cuerpo se adecua a la situación. Y automáticamente ya tu cuerpo es tan fantástico que tu voz se modula mediante todo lo que necesites. Así es. Dependiendo también de la situación. Justo, Mario, ya para terminar y darte un mensaje final. Nosotros no lo pensamos. Nosotros ya hemos venido practicando durante... Muchísimo tiempo, entonces. Creo que fundamental es ahora que entiendas que lo básico, digamos, o el combustible de la voz es la respiración. Sí. Y el diafragma es un músculo importantísimo que te va a servir a que tu voz se pueda modular. Así es. Con el tono, volumen, ritmo y volumen. El volumen. Así que solamente, Mario, te pedimos de que la práctica sea el maestro. Tú practica, practica, practica. Y eso automáticamente, dependiendo de la situación, tu mismo cuerpo lo va a brindar, dependiendo de la situación. Dependiendo de la situación. Entonces, justo eso que acabas de decir es muy importante. Para decirle algo final a Mario, yo creo que es importante lo que nosotros queremos comunicar, Mario. Si tú quieres sonar alegre, no voy a hacer un tono grave. Hago un tono agudo, en un ritmo más rápido y en un volumen un poco más alto. Pero si quiero sonar enojado, hago un tono grave y de repente le bajo el tono, el ritmo también. Entonces, depende de lo que yo quiera comunicar. La interpretación. Siente lo que dices y cuando lo sientas, el tono y el ritmo y el volumen vendrán por sí solos. Qué lindo. Muy bien, Mario. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias por escribirnos. Jesús, ¿pero por qué es importante enfatizar a la hora de hablar? Porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un texto, Luis O. Enrique, yo si quiero resaltar algo, agarro mi resaltador amarillo, subrayo, o verde o naranja, y empiezo a subrayar, pongo en negrita el texto, lo encierro, lo pongo entre paréntesis. Cuando hablamos no existe eso. Yo puedo ser tan lineal como un texto plano o puedo empellecer con la voz lo que estamos diciendo y resaltar, enfatizar algo importante. Si yo te digo, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca va a olvidar cómo les hiciste sentir. No hay interpretación, no hay modulación de la voz. Casi nada. Pero si yo te digo, la gente olvidará lo que hiciste, la gente olvidará lo que dijiste, pero la gente nunca va a olvidar cómo les hiciste sentir. Ahí está justamente el ejemplo que acabas de dar. Sí, qué bonito, ¿no? Las inflexiones. Prefiero la segunda, la segunda de todas maneras. Yo también. Y enfatizas muchísimo. Digamos que incluso le das ese espacio, ¿no? Para que el público, wow, quiero más. Sí, y con las pausas además. Yo puedo decir, la oratoria te puede cambiar la vida. Me lo llevo como mensaje ya. Pero te digo, la oratoria te puede cambiar la vida. Entonces, qué importante es la modulación para poder llevar un mensaje de forma correcta. Ahora le hemos comentado al público esa pregunta, le hemos hecho la pregunta que acabo de hacer a ti, al público, y le hemos, obviamente, las encuestas en Instagram están reventando. Participen, participen, participen. Y le hemos preguntado, ¿enfatizas al hablar? El sí, 44%, un público, digamos, amplio, amplio. No, el 11%, a veces, el 44%, y no sé qué es enfatizar, el 1%. Bueno, por ahí dos o tres personas de repente no saben. No saben qué es enfatizar, es justamente darle esta, digamos, esta importancia a cada palabra. Resaltar. Resalta. Darle énfasis es resaltar, así es. Exacto. Ya para que más o menos el público entienda qué es enfatizar, darle esta, justamente darle fuerza a esta palabra, como resaltar. O hasta hacer una pausa. A veces no se necesita necesariamente darle volumen, cuando a veces está en un silencio o hablando bajito, puedes enfatizar. Yo te puedo decir, Luis Enrique, hoy es un bello día. Estoy enfatizando, y no necesito alzar la voz. Sí, ojalá que sea un bello día, que nos traiga un... Un rico almuerzo. Un rico almuerzo hoy día. Muy bien, el público sí enfatiza, el 44%, a veces también el 44%, y no el 11%. ¿Cómo enfatizamos al hablar, Jesús? Para darle al público ese a veces, para que ahora sea siempre. Siempre. ¿Cómo enfatizo al hablar? Debo reconocer aquellas palabras, o frases, o oraciones, que quiera darle un énfasis en particular. Ya hemos dicho que énfasis es resaltar, así que no se olviden. Para yo poder conectar un mensaje y llevar el mensaje de forma objetiva y correcta, yo no puedo resaltar lo que sea. No puedo enfatizar lo que sea. Debo saber a qué darle importancia. Porque cuando enfatizamos, le damos importancia a algo por encima de otras cosas. Entonces, cuando yo ya sé eso, puedo ya darle volumen o hacer una variación. Yo creo que para poder resaltar o dar énfasis, uno tiene que variar la voz y darle una diferencia de todo lo demás. Así enfatizamos. ¿Y cuál es la diferencia entre alzar la voz y enfatizar? ¿Por qué decimos enfatizar, darle esa energía? Yo puedo alzar la voz todo el tiempo y no necesariamente enfatizar. Puedo estar hablándote todo el tiempo. Luis Enrique, por eso en la oratoria es muy importante que todos comprendamos que el arte de hablar en público requiere de mucha fluidez a la hora de expresarnos. Entonces, estoy todo el tiempo enfatizando, pero ¿qué enfatizo? ¿Estoy enfatizando todo o qué? Por eso Luis Enrique debe saber que en la oratoria es importante la fluidez. Entonces, vamos resaltando, ¿no? Entonces, qué importante es saber dar énfasis. Ahora, sí, claro, justamente darle énfasis no significa gritar. No necesariamente. Ahí está la diferencia. Exacto. ¿Es necesario modular la voz en contextos informales o cotidianos? Lo puedes usar en todo, en todo, en todo. Yo creo que igual, personalmente, claro, tenía que hacerte esta pregunta por el público, pero básicamente en todo. Sí, claro que... Tanto informales como cotidianos. Sí, sí, sí. Iba a decirte que yo creo que más en situaciones formales, pero no obedece exactamente a una y otra, no. Aquí es general. Es más, porque como comunicamos todo el tiempo y hablamos todo el tiempo, es importante el saber enfatizar para no prestarnos a malinterpretaciones. Definitivamente. Pero cuando nos encontramos con una persona que no tiene esa misma capacidad de comunicación, porque no todos tienen esa misma capacidad de comunicar, enfatizar, justamente modular la voz para que llegue el mensaje, aún así, y no conoce de estos términos, de repente lo puede tomar a mal. La percepción, Luis Enrique, muchas veces no requiere de conceptos o significados. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo puedo decirte, imagínate que tú no conoces nada de esto de la modulación o de la variación tonal o del énfasis, pero yo te digo, Luis Enrique, sal. Y tú lo entiendes. No únicamente por lo que dije, sino como lo dije. También veo tu lenguaje corporal, ¿no? Exacto. En serio, incluso. Pero tú de repente no sabías nada del lenguaje corporal, pero tienes percepción. Y todos tenemos percepción. En todo caso, vamos a entenderlo siempre que comuniquemos de forma correcta. Excelente, Jesús. Hoy día hemos tenido un podcast bien enriquecedor, por así decirlo, porque es importante el tema de la voz a la hora de comunicar, ¿no? El tema de la variación de la voz. Tenemos que saber modular nuestra voz para diferentes situaciones. Y justamente también hemos visto el tema de enfatizar. Sí. Más los líderes, ¿no? Que hoy en día tienen que darle, digamos, énfasis. Es igual a resaltar. Resaltar ciertas palabras para que el público, digamos, lo pueda... Interiorizar y comprender. Eso es algo que decirle al público ya para irnos rapidísimo a tomarle café. Por supuesto. Ya falta, hace falta, hace falta. Ya hace falta. A ver, yo sí quiero decir algo importante. Tú que estás en casa, si estás en casa, porque si estás en el auto no lo hagas hoy y sigue conduciendo y solo escucha nuestro podcast. Si estás en casa, ve y busca un papelito, una hojita. O si estás en tu oficina, también busca una hojita. Y vas a escribir la siguiente tablita. Tono. Dos puntos. Ahí vas a escribir. Grave. Medio. Agudo. Abajo pones ritmo y pones lento, normal y rápido. Y abajo pones volumen y pones bajo, normal y alto. Tienes tu tablita de tres por tres. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir jugando con esa tablita. ¿Cómo sonaría yo en un tono, de repente, grave, dice Enrique, en un tono grave, en un ritmo rápido, en un volumen alto? Vas a ir combinando. Combinando. Exacto. Esa es la jugada. Esa es la jugada. Entonces, si yo estoy... A ver, primero, tono. Tonos graves, ya. Esto es un tono grave. Eso tiene que ser un tono grave, pero tiene que ser un ritmo rápido. Entonces, es un ritmo rápido, pero en volumen alto. Esto es un tono grave, ritmo rápido, en volumen alto. Pero, ¿qué pasa si es un tono agudo? A ver, tono agudo, ahora señalo agudo, en ritmo lento, en volumen bajo. Esa es la fórmula secreta del cocinero, del chef. Entonces, a ver, tono grave, medio, agudo. Este es un tono agudo, en ritmo lento, en volumen bajo. Este es un tono agudo, en ritmo lento, en volumen bajo. Entonces, vas jugando. Entonces, vas mezclando. Hay muchas posibilidades. Entonces, vas jugando con eso. Vas variando y vamos entrenando nuestra modulación. Recuerden, tono, ritmo y volumen. Los tres elementos de la modulación. Qué lindo, qué bien. Hoy ha sido también como todos los podcasts anteriores. Pero hoy nos hemos enfocado a eso tan maravilloso que es nuestra voz. Agradecer a todo el equipo de producción. También creo que es más importante agradecer al público lindísimo. Maravilloso. De expresarte mejor. Que ya somos una familia. Ustedes son parte de expresarte mejor. Gracias a todos por la buena onda. Decirte que el tema de la voz, hay mucho de qué hablar. Así que si quieren que sigamos hablando de la voz, en los comentarios. Y ya saben, compartan. Porque el conocimiento... Debe llegar... A todos. El conocimiento debe llegar a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.